La información en la calle no se hace esperar. Ahora, último momento. Ocho de la mañana en Argentina, accidente de tránsito allí en Bolívar antes de Rivadavia. Está Nico Villar, buen día. ¿Cómo va, Nico? Así es, chicos, buen día. Estamos en Bolívar antes de Rivadavia. Bueno, en este momento están tratando de retirar a uno de los autos que forma parte de este choque, que la verdad fue bastante fuerte, un susto bastante fuerte. Por suerte fue eso nada más, ¿sí? Un susto, no hay heridos. Pero bueno, al parecer el hombre que venía en este auto que estamos viendo, la policía está tratando de retirarlo porque terminó arriba de la vereda, colisionando con uno de estos postes, no el poste de luz, sino lo que está al costado, el cable que sostiene. Que lo tensa. Exacto, que tensa el poste de luz, que lo mantiene allí recto. Bueno, al parecer, según lo que nos dijeron, el hombre que estaba allí en el vehículo se habría quedado dormido. Al parecer. Eso es lo que son las primeras informaciones que nos brinda la policía. Choca contra este auto, contra este Toyota Yaris que está adelante. Y bueno, producto del choque se le corta la dirección y termina yéndose hacia la vereda. Esto es lo que nos decía. Allí vemos a una de las conductoras. Chicos, si les parece, nos vamos a acercar para que nos cuente que fue bien lo que pasó. El tránsito está cortado, eso sí, a recalcarlo, ¿no? Está cortado en este momento. Dejan pasar solo a la gente que tiene alguna cochera en esta zona. Me voy a acercar. Disculpe, señora. Buen día. Usted venía manejando el Toyota, ¿no? Yo estaba estacionada. Ah, estaba estacionada. Sí, esperando a una persona, mi hija, tenía las balizas puestas, eran las 7 menos cuarto de la mañana. Y bueno, y de repente el señor de este auto me chocó de atrás y eso es todo lo que te puedo decir porque yo... Estaba parada nada más. Claro, claro. ¿Siente el impacto? ¿Se sufrió algún golpe? Eh, el cimbronazo de estar estacionada y desprevenida. Decí que tenía el cinturón de seguridad puesto y eso me impidió irme contra el volante. Pero, bueno, dentro de todo fue con suerte. Bien, parece que se habrá quedado dormido, eso es lo que me decía la policía. Eh, parece que sí. Parece que sí. Sí, sí, sí. Ahora tenemos unos trámites para hacer, estamos esperando las grúas. Y bueno, qué lindo viernes. Bueno, arrancamos distinto, ¿eh? Sí. Hay que ponerle onda, chicos. Sí, sí. Muchísimas gracias, señor. Bueno, con onda, con onda, chicos, con onda. Más allá de lo malo, ¿eh? Aquí la señora nos dice, ella estaba estacionada, ¿sí? Estaba estacionada y corregimos. Aquí, como lo ven, estaba con las balizas puestas, como ella dijo, porque, bueno, no es una zona en donde se puede estacionar por mucho tiempo, sino que si uno puede parar, para en este momento, como decía la señora, estaba esperando a su hija, ¿no? Pero estaba con las balizas puestas, como lo vemos al auto. Estaba exactamente como lo vemos ahora. Y al parecer el hombre que venía en el otro auto se habría quedado dormido. Bueno, la habría impactado y luego del impacto se corta la dirección y termina impactando contra la vereda, donde, bueno, allí vemos el parabrisas. El impacto fue bastante fuerte contra la pared, les digo, chicos, entre este tensor y la pared, fue bastante fuerte el impacto, ¿eh? Nico, bueno, antes que nada, pedir mucha precaución. La gente que circula es uno de los ingresos más importantes de la ciudad. Sabemos que a esta hora se carga el tránsito por la cuestión de los colegios. Preguntarte por dos cosas. Primero, por el conductor del auto, si es que está ahí, se lo llevaron, si tuviste oportunidad de verlo, charlar con él. Y segundo, sabemos que, o por lo que nos contás, que chocó con la rienda al quedarse dormido, la rienda de este poste. Si la rienda quedó en condiciones óptimas o hay que tener una precaución ante la caída del poste, claro. No, no, no. Eso, bueno, en cuanto a lo que es el conductor, no quiso acercarse ni hablar con nosotros. No sé si por una cuestión de esto que decimos, ¿no? Que al parecer se habría quedado dormido, entonces no sé si no quiso por una cuestión de, bueno, fue una decisión de él, digamos, ¿no? Nos pidió que por favor no. Recién hace, antes de que estábamos a punto de salir al aire, ya nos vio medio con la cámara y no quiso mucho. Y en cuanto a lo que es el poste, Tony, no, ningún problema porque al parecer le pega de un costado. Entonces, no, no, más allá del impacto fuerte, lo termina haciendo contra la pared de un domicilio que tampoco sufre, por suerte, grandes problemas, ¿no? O sea, el impacto fue fuerte, pero no generó ningún inconveniente. Sí, voy a caminar un poquito hacia la otra esquina, chicos, para mostrarles, porque como vos decías, Tony, es uno de los ingresos o el ingreso más transitado de la ciudad. En este momento la policía lo que está haciendo es sacar rápido el auto, como veíamos, así que lo estaban corriendo de manera lo más rápido que podían, para habilitar la calle Bolívar, porque fíjense, allá vamos a llegar, hay dos o tres líneas de colectivo que están totalmente frenadas, algunos autos a paso de hombre, recordemos Bolívar y Colón sería esto, está cortado el tránsito. Y la verdad que es un caos, es un caos llegar a esta hora del centro. Digamos que la hora más pico ya pasó, porque es entre las 7 y las 8, pero igualmente sigue habiendo muchísima gente, ¿no? O sea, la gente que transita por Bolívar y llega a Colón, ahí vemos que dejaron pasar un auto, capaz que fue una cochera igual, ¿no? No, eso les estaba por decir, no los están dejando pasar, algunos autos se mandan por el costado de la moto de la policía. Está bien. Bueno, entonces, aquellos que circulan por Bolívar, hacia el centro, tienen que llegar a la calle Colón, girar hacia la derecha y tomar la alternativa de Tomás Cofré, imagino, para poder ingresar nuevamente hacia el centro. De todas maneras, proveemos que ya en cualquier momento se va a habilitar, porque, nada, vimos que recién ya pudieron correr el auto, no sé si habrá que hacer algún tipo de peritaje o esperar la grúa, pero yo creo que ya dejando los autos al costado, me parece que se puede habilitar en cualquier momento, ¿o no? Sí, yo creo que la idea es esa, correr el auto que había sufrido más inconveniente, que es el auto que choca, ¿no? Impacta contra el Toyota. La idea era correrlo hacia un costado, cosa de que ya puedan habilitar el tránsito, más allá de que los autos queden allí y luego tienen que esperar la grúa, que, bueno, dependiendo de los trabajos y de los accidentes y de muchas otras cosas, por ahí tiene demora. Entonces, por eso la idea fue correr el auto, ¿no? Y como estamos hablando de que es un accidente sin heridos, al parecer, bueno, en lo que es el peritaje y demás, que no haría falta, o bueno, ya quedando todo claro, pasando los seguros y demás, estaban pasando los datos cuando nosotros veíamos, ¿no? Bueno, ¿te queda algo, Sergio? No, no, paciencia para la gente, ¿no? Mirá, tremendo, ¿no? Sí, impresionante. Está bastante, pero bastante complicado. Bueno, hay gente que se cansa directamente y pasa por el costado de la moto, como lo vemos ahí, pero hay mucho, recordemos que es el ingreso de varias líneas del colectivo también, así que hay una fila muy, pero muy larga que llega incluso hasta dos o tres cuadras, me animo a decir, hacia lo que es el este de la ciudad, ¿eh? Bueno, muy bien, Nico, atento porque renovamos el alerta, ¿te parece? Alerta. En la Finur FM Radio. Nico, te escuchamos. Bien, tránsito cortado, chicos, en Bolívar, a partir de la calle Colón, ¿sí? Tránsito cortado por la calle Bolívar, se están desviando todos por Colón, debido a un accidente de tránsito, que fue hace un ratito nada más, en Bolívar, antes de llegar arriba a Davia, ya están corriendo los autos, por lo que vemos, allí viene ya el personal de la policía, aparentemente a correr la moto que estaba inviando el paso del tránsito, para poder trabajar de manera tranquila, para ya poder habilitar el tránsito, pero la verdad que bastante caótica el ingreso a la ciudad, bastante caótico, en esta zona por calle Bolívar, debido a este accidente de tránsito. Allí vemos que la policía ya está abriendo el tránsito, así que a partir de este momento se va a empezar a normalizar de a poquito, ¿sí? Lo que es el tránsito por calle Bolívar, pero bueno, a circular con paciencia y con mucho cuidado debido a estos accidentes. Muy bien, Nico, muchas gracias. Sí, chicos. Gracias.